¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan, la gente que se está conectando, las personas que lo van a ver en unos minutos más, en unas horas más, o en la noche ya cuando lleguen de trabajar. Pues estamos haciendo esto en vivo desde la Secretaría de Bienestar Federal. Aquí es donde los adultos mayores vienen a registrarse para recibir las pensiones de bienestar, también las pensiones por discapacidad, que en México se redujo la pobreza, que ese era nuestro principal objetivo. Casi 9 millones de mexicanos salieron durante la Cuarta Transformación, salieron de la pobreza. 9 millones menos de mexicanos en pobreza. Y eso es un logro de la Cuarta Transformación. Es decir que los programas de bienestar están funcionando, porque no solamente ayudan de manera directa a los abuelitos, a las abuelitas, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, sino que también están ayudando a reactivar la economía. Miren, un solo dato. Tan solo el programa de adulto mayor, es decir que este dinero, pues no se queda en los bolsillos, en las cuentas de los adultos mayores, se empieza a gastar, van por su mandado, van por su medicamento, llevan el carro al taller, se atienden una muela, tal vez compran unos lentes nuevos, compran vestimenta nueva, zapatos nuevos, llevan a los nietos al cine, les compran una nieve, o cooperan, muchas veces porque lo hemos visto, que los abuelos todavía se hacen cargo de los nietos para el uniforme, para los libros, y pues es muy bonito porque el dinero se empieza a distribuir. Yo tengo datos... La economía circular. ...que están muy contentos en los obreruedas, en los mercados, en las farmacias, cuando llegan las pensiones, porque el dinero está circulando. Fluye. Fluye, y cuando el dinero está circulando es garantía de que te va a volver a llegar, porque está dando vueltas el dinero. Entonces eso antes no sucedía, ese dinero se quedaba arriba, se lo robaban, y no llegaba abajo, no llegaba al pueblo. Entonces la política social de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está rindiendo frutos, está funcionando. También comentar que la política de combate a la corrupción también está dando resultados. Cada año en combate a la corrupción nos estamos ahorrando 500 mil millones de pesos, que obviamente este recurso se está destinando también en favorecer a las personas más desposeídas, y esto también está ayudando a aminorar las desigualdades, a tener un México más justo, más solidario, más fraterno. También el día de hoy el presidente de México, nuestro presidente a mucho orgullo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, comentó que ya se procesó en la refinería de Dos Bocas, la refinería que en este sexenio se construyó, ya está produciendo gasolinas, y a partir de finales de este año va a producir 290 mil barriles diarios de gasolina. Con esto, a partir del siguiente año México va a dejar de importar gasolinas del extranjero, de los Estados Unidos, porque somos país productor de petróleo, pero comprábamos la gasolina en los Estados Unidos. No tenía sentido, era un sinsentido, pero ya, gracias a la política energética implementada por nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, vamos a dejar de importar lo que consumimos en combustible. México lo va a producir. Pues básicamente esas fueron sus dos grandes noticias. En términos de seguridad, va disminuyendo los delitos de alto impacto, la tasa de homicidios experimentó una disminución significativa del 17% durante su mandato, también los delitos del fuero federal se han reducido en un 24%, el robo se redujo en un 26%, el feminicidio se redujo en un 29%, el robo de vehículos se redujo casi en un 50%, y los secuestros también se redujeron en casi un 50%, la mitad de homicidios, la mitad de robo de vehículos. Vamos avanzando, Evelyn, ¿cómo lo ves esto? Yo creo que la agenda y la muestra lo pone el presidente de la República, de que el mejor combate a la corrupción, pues es no robarse lo que no te pertenece, y hacer la buena distribución con el pueblo de México. Y es ahí donde todos los funcionarios que estamos actualmente en las distintas esferas, llámese poder federal, municipal, estatal, legislativos locales, legislativos federales o los senadores o quienes estemos ocupando estos cargos públicos, que veamos este ejemplo y que lo más importante es que cuando trabajamos y administramos bien el recurso y no te andas embolsando el dinero que es del erario público, las cosas funcionan y vas a tener obras en tu ciudad, vas a tener carreteras en tu ciudad o en tu estado, vas a tener programas que ayuden a la evolución de tu comunidad. Y es ahí donde el presidente nos pone esta muestra de que todos trabajando con honestidad y no tomar algo que no te corresponde, más que tu sueldo, las cosas van a funcionar. Y lo vemos con su gobierno de él, de que con austeridad y con ajustar bien los bolsillos, esto puede funcionar. Esto es una garantía que el gobierno del presidente ha estado trabajando los siete días de la semana y recordaba que justamente en el 2018, por allá por el mes de octubre, iniciábamos un proceso de transición antes de que llegara el presidente de la República un primero de diciembre del 2018, ocupar la banda presidencial que por muchos años estuvimos esperando. Pues esta es la garantía, ¿no? De que todos tenemos que trabajar con la agenda del presidente. Y les comento y les comparto que cuando llegamos a la legislatura, el delegado de Bienestar, me hacía una observación y me decía, mira diputada, no quiero saber que te estés yendo a las colonias del distrito, a las colonias más pobres de nuestro estado o de nuestra ciudad, en una suburbana, porque eso es una humillación al pueblo de Baja California. Mientras la ciudadanía tiene carencias, uno no puede ir a llegar a humillar al pueblo, ¿no? Entonces, Baja California está compuesto por ciudadanos de otros estados de la República, Tijuana es una tierra de oportunidades, tierra de migrantes, es una tierra maravillosa y lo mínimo que tenemos que hacer quienes estamos en estos espacios públicos, pues es hacer una buena representación. Y no con tomarse una foto con el presidente te va a hacer que seas un buen funcionario, porque lo vemos mucho, ¿verdad? Y hacemos ese análisis de los oportunistas que nada más usan, como la vieja escuela de la política rancia, por eso el presidente todos los días en la mañana nos informa qué pasa con el Tren Maya, cómo están trabajando, cómo están las carreteras artesanales de Oaxaca, cómo se está trabajando en la Secretaría del Trabajo, cómo está esta evolución del IMSS, IMSS Bienestar, que muchos estados se han estado resistiendo, pero vamos avanzando. Y lo más importante que le decimos a la ciudadanía de Baja California, a los amigos y a las amigas que simpatizan con el movimiento del presidente de la República, es que estén vigilantes de sus autoridades y que revisen cómo se gastan ese presupuesto, cómo llegamos a las instituciones y cómo salimos, porque ahí es una buena lectura de qué clase de gobernantes somos, seremos y hacia dónde vamos encaminados.